¿Qué se nos puede venir a la mente cuando mencionamos las palabras terremoto y toro? Pues fácil, se trata de los dos autos más veloces de todo Colombia, vinieron desde la ciudad de Bogotá y participaron en el cuarto de milla que se realizó en el Juan Pablo II. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este carro tiene el récord nacional en Bogotá con un 8.528 a 292 kilómetros por hora y el toro tiene 9.300 a más o menos 260 kilómetros por hora. Son vehículos, como puedes ver en este, es un vehículo de plástico, de fibra de vidrio y el chasis se hizo todo. Estos carros ya tienen aquí, los hicimos hace más o menos ocho años. Bueno, ¿por qué terremoto? ¿Por qué ese nombre de terremoto? Ah, porque es que terremoto intimida, ¿no? Eso entonces, claro, va a sacudir la pista y eso tiene su magia, ¿no? Eso, los carros tienen personalidad y hay que ayudarle con el nombrecito. Bueno, y en el caso de toro, tiene raíces en el apellido de los dueños, ¿no? Claro, sí, ahí ya se hizo un problema genético, porque el propietario del carro se llama Marcelo Toro. Bueno, ¿cómo se han sentido aquí en la pista del aeroparque Medellín, pues, que adecua este espacio para tener, por así decirlo, un escenario para competir? No, pues, Medellín, que es mi tierra, nos sentimos, como siempre, muy bienvenidos. Nos gusta correr aquí. La última vez que corrimos fue hace 11 años. Esperemos que se repita, que no tenga que pasar un tiempo tan largo para volver. Pues, la gente, todo excepcional, el acompañamiento, la parte de infraestructura, la logística. No es fácil hacer un evento de estos. Tantas cosas que hay que corregir y hacerle, mire usted, todo lo que tienen que mover para hacer una nota. Entonces, para adelante y con la ayuda de todos, esto lo vamos a sacar adelante muy pronto. Bueno, ¿han logrado, de pronto, las marcas que querían o que estaban esperando estos dos vehículos? No, todavía, pues, sabíamos que se podía llegar al 9 bastante fácil, pero vamos a ver si cuadramos el nitro de terremoto y alcanzamos a hacer un 8 aquí. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!